Muy buenos días, Nathan. Bienvenido al colegio, mi cantor de una carga. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ya tenemos papás, Marlene, sí, también? Sí, señor, ya hay varios... Ah, perfecto. Bueno, Mr. James, buenos días. Mr. Gerson, un gusto saludarlo después de esta pandemia tan larga. ¿Cómo está? Sí, señor, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, señor rector, qué rico saludarlo. Ah, bueno, muy bien, igualmente me alegro mucho verlo. Gracias, Mr. Gerson, está muy elegante usted. Muchas gracias. Aquí estamos entonces también con el señor coordinador de bachillerato, don Andrés Guijo. Buenos días. Muy buenos días, señor coordinador, ¿cómo me le va? Sí, muy bien. Entonces, bienvenidos y esperemos que ya Dios quiera que las circunstancias que han venido cambiando, sobre todo en que a pesar de la pandemia nos permitan retomar esta buena experiencia del Summer Camp. Bueno, pues... Muchas gracias. Entonces, usted me dirá, señor rector, si iniciamos o usted es el dueño de la reunión, simplemente dígame cómo el manejo le damos. Sí, sí, ya estamos listos. Pues, pues, la bienvenida a todos, obviamente, y los papás que ya están en la sala, también la bienvenida especial y, pues, como siempre, marcamos la pauta de la puntualidad. Pues, los invito a que iniciemos y, pues, si pronto entran más papás durante la sesión, de pronto hacer una pausa como para dar una recapitulación y poder ubicar. ¿Les parece? Perfecto. Bueno. Bueno, entonces, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, señor rector, gracias al señor coordinador, al Colegio Miguel Antonio Caro por la confianza que tienen con nosotros. Gracias, señor rector. a todos los papás, a quienes están conectados acá, porque de alguna manera sé que esto es un esfuerzo y, pues, las ganas de conocer, de pronto, una oportunidad para sus hijos maravilloso. Primero que todo, quiero contarles que Inglés Sin Fronteras es una agencia que se dedica a todo el proceso de ayudar y de apoyo en servicios educativos en el exterior. Nosotros prestamos servicios para niños, para adolescentes, para jóvenes, para profesionales que tengan interés de cursar sus estudios fuera del país, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Inglaterra, bueno, donde usted esté interesado, nosotros podemos ayudar. Obviamente, en este caso, lo que vamos a presentarles es el programa de Summer Camp que nosotros tenemos diseñado para los niños del Colegio Miguel Antonio Caro. ¿Está bien? Nosotros como agencia estamos certificados y, adicionalmente a eso, quiero decirles que, además de dedicarme a la agencia, también me dedico a la educación y siempre me gusta contarlo para que ustedes, papás, tengan toda la confianza y toda la tranquilidad que están haciendo este programa con una persona que tiene, pues, toda la experiencia en temas de educación. Yo soy, inclusive, también soy rector de un colegio, me dedico al tema de la educación desde hace 23 años y, un tanto, esto fue lo que me motivó poder brindarle esta oportunidad a nuestros estudiantes colombianos. Entonces, pues, básicamente lo que quiero contarles es que Inglés Sin Fronteras tiene un convenio con Redleaf Education en Colombia. Redleaf Education en Colombia es una empresa de educación en Canadá que está dedicada a hacer Summer Camps, o sea, tener una escuela de idiomas, adicionalmente a eso, ellos también tienen un programa que se llama Eduagia, que es para bachillerato, para que los estudiantes también puedan recibir una titulación en Canadá con grado 12. Entonces, hemos escogido a Redleaf como nuestro proveedor bandera en Canadá, porque tiene todas las ventajas tanto de seguridad, de calidad, de servicio, que van a permitir que sus estudiantes, que sus hijos estén en la mejor mano posible y que puedan estar súper contentos, tranquilos, que puedan estar, inclusive, digamos, en un lugar muy seguro. Bueno, yo quiero contarles un poco la experiencia de dos estudiantes que estuvieron antes de la pandemia, en el año 2019, en junio, tuvimos dos estudiantes de Miguel Antonio Caro, con otros estudiantes de otro colegio, unimos un grupito y los llevamos, y quiero contarles que la experiencia fue maravillosa. Estos dos estudiantes viajaron, estuvieron acompañados con una persona del colegio, que el colegio designó para que fuera, estuvieron cuatro semanas, disfrutaron de todas las ventajas que tienen poder estar allí, pero no solamente disfrutar, sino poder tener su espacio para el inglés, disfrutar de las familias canadienses, de la cultura, y lo más importante, queridos papás, realmente este programa, si bien es cierto que está diseñado para que los niños mejoren su nivel de inglés, más que ello es para que crezcan a nivel personal. Bueno, y usted dirá, pero ¿cómo así? Y claro, el solo hecho de que nosotros podamos tener un tiempo para que ellos decidan, puedan tomar decisiones como el manejo de dinero, como que puedan decir, bueno, hombre, traje siete mudas de ropa, no las puedo usar dos por día, porque si no entonces los domingos es el día de Londres, entonces ¿cómo será eso? Bueno, entonces todo ese tipo de decisiones, tan pequeñas como nosotros creemos, pero que a veces nuestros hijos, como les hacemos todo en casa, pues evidentemente no les estamos desarrollando esa parte de autonomía, de independencia, que además de inglés, va a ser un valor muy agregado en el momento de tomar este tipo de programas. Yo le he pedido el favor a Mr. Nathan Hayhoe, quien es el director de Red Reef Canada. Él está aquí con nosotros. Bueno, esto es lo chévere de poder hacer este tipo de reuniones, porque aunque quiero contarles que Nathan estuvo en el 2018 en el colegio, ¿verdad Nathan? Eso es correcto. Yo me acuerdo bien de estar en el colegio y también me acuerdo de haber tenido los dos estudiantes, yo creo que en 2019, antes de la pandemia, y conocer el chaperrón, que también fue con los estudiantes. Entonces ya hemos establecido unas buenas relaciones con el Miguel Antonio Caro. Ok, Nathan, perfecto. Entonces yo he invitado a Nathan para que de primera mano nos cuente cómo es el programa. Nathan speaks in English, of course, but, well, because he has to deal, como él tiene que enfrentarse con México y con todo lado, él hace español. Y Nathan vivió en Medellín un tiempo, ¿verdad Nathan? That's right. I lived in Medellín. Yo, de hecho, aprendí el español en Medellín, Colombia. No voy a contar toda la historia, pero nosotros estábamos armando el programa, responsables para el programa de inglés de la mina Sierra Matoso, Sierra Matoso, que está en Montelíbano. Entonces, como estábamos enseñando inglés a todos los empleados y directores de la mina allá, yo estaba ubicado en Medellín, Colombia, por dos años. Entonces estudié en la UPB, en el programa de español para extranjeros, y ahí aprendí. Ay, qué chévere, Nathan. Bueno, Nathan, te dejo con estos maravillosos papás. Yo voy a permanecer acá escuchando. Pues yo podría contarles el programa, pero prefiero que Nathan, que es nuestro aliado estratégico en Canadá, de primera mano nos cuente de qué se trata esta maravillosa experiencia de la cual sus hijos van a poder disfrutar. Bueno, papás, vamos a hacer lo siguiente. Tan pronto terminemos la explicación y ya les contemos absolutamente todo, vamos a abrir un espacio para las preguntas. ¿Listo? Entonces, vamos Nathan. So, I think that you're going to start telling parents all the program, all the things, and then I will talk about fees and all those steps, and then we answer the questions that maybe parents will have. ¿Ok? Perfecto. Entonces, yo voy a hablar español. Como aprendí en Colombia, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo de hacer la presentación en español. Como James ha mencionado, yo voy a hablar del programa como 15 minutos, y después James nos va a hablar de los precios, y al final vamos a tener un espacio para preguntas. El programa, y primero, muchas gracias del colegio, porque también este es un programa no solo de Sin Fronteras y Red Leaf, pero del colegio también. Es una colaboración. Entonces, este programa. Mr. James, perdón. Excuse me. Adelante, señor. También está, ahora que presentamos a Nathan, también está con nosotros hoy Jennifer, la líder del área de inglés que también tuvo la oportunidad de acompañar un grupo hace dos años. ¡Hola, Jennifer! ¿Cómo estás? Jennifer, buenos días. Muy buenos días para todos. Gracias, Jennifer. También para que los papás sepan, digamos, la dinámica nuestra de acompañamiento, ¿no? Así es, papás. El colegio está comprometido al 100%. Esto es un programa que obviamente está avalado por el colegio, y que pues siempre todo lo hacemos de la mano del colegio, y pues con, mejor dicho, trabajamos colegio-agencia de tal manera que todo funcione perfecto. Gracias, Gerson. Gerson, ¿tú te acuerdas de Nathan, verdad? Sí, sí, claro. Ya me acordé. Sí, claro que sí. Gracias. Qué pena con la interrupción, Nathan. Continúa. No hay ningún problema. Y hola, Jennifer. Un gusto verte. Igualmente. Gracias. Ok. Gracias, Jennifer. Me encanta saludarte después de tanto tiempo. Muchas gracias, Jennifer, por estar acá con nosotros. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos, Nathan. Sí. Hablando de no haber visto uno al otro en tanto tiempo, sí es importante ahora que estamos lanzando este programa 2022, 2020 y 2021. Les cuento que no hemos tenido programa de verano en Canadá y eso es por la pandemia. Entonces, qué bueno que los estudiantes otra vez va a tener la oportunidad de viajar como sus hermanos y hermanas mayores han tenido la oportunidad en otros años, que otra vez estamos dando esa oportunidad para lo que es tan importante para los estudiantes. Este programa tiene tres fases y voy a hablarles de las tres fases del programa. Una parte, una componente es el componente académico. Entonces, los estudiantes, al haber llegado en Canadá y ido a sus familias anfitrionas, ellos lo que hacen cada mañana en nuestro centro educativo es ellos hacen cursos de inglés. Nathan, creo que se te está yendo la señal o es a ti o es a mí. ¿Me confirma? No, no se está escuchando. Parece que se lee la conexión de Nathan. Es la conexión de Nathan. Nathan, will you have some trouble with your internet? Bueno, él les estaba contando sobre el componente académico. Yo voy a ir para que podamos ir adelantando. Entonces, esto incluye todos los días. Ellos van a tener cuatro horas diarias de clases de inglés que le vamos a llamar ESL, o sea, English and Second Language. Ah, ok, Nathan, you are here back. No, Nathan se nos fue. Ok, listo. Bueno, ya se conectará nuevamente. Entonces, este componente académico va a ser todas las mañanas. Los niños van a llegar al colegio. El programa se hace en un colegio. ¿Está bien? Nathan, you are back. Nathan, your microphone is off. Your microphone is off. Your mic is off. Yes. El micrófono se ha apagado, Nathan. Ok, sigamos. Valentina, ¿tú estás por ahí? ¿Valentina? Ok, vamos. Yo, yo, permítame un segundo, por favor. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, estaba tratando de hacer eso. No, 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 no encontraba como compartir la pantalla. Muchísimas gracias por esa ayuda. Ok. Entonces, este programa, como les decía, va a tener un... Hello, hello again. Sorry. Ok. No, no, no. ¿Puedes oírme ahora? Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. So, sorry about that. I had to switch computers here because I had a bad connection. So, I'm going to go ahead and try. I don't know if I can share the presentation here or if somebody is sharing the presentation. Nobody is sharing it for you. Ok, thank you. So, I was going to... Voy a hablar de los tres veces. Disculpa otra vez que tenía que desconectar un momento y conectar con otro computador. Este programa tiene tres componentes. El componente académico es diseñado completamente por nosotros. Nosotros contratamos profesores certificados. Nosotros estamos certificados por la organización que certifica programas de nuestro tipo aquí en Canadá, que se llama Languages Canada. Y ellos aseguran dos cosas. Uno, que cada profesor que está presente en el programa es certificado. Y segundo, que cada familia que utilizamos para familias veterinarias están visitados y son buenas familias. Bueno, entonces, la parte de inglés para nosotros, la importancia es no simplemente de enseñar inglés como segundo idioma, es de enseñar un poco de la cultura y de la historia de Canadá. Porque estamos aquí por una inmersión no solamente lingüística, pero también cultural. Y también, por las tardes, vamos a hacer muchísimas actividades. Y es muy importante para nosotros que estamos aprendiendo el idioma y las palabras de forma muy comunicativa para que los estudiantes puedan comunicar con sus compañeros de clase, con sus profesores, pero también con los canadienses que van a conocer cuando salen para hacer sus actividades. Entonces, pasando a la próxima fase de la presentación, ¿qué es actividades? Obviamente, tenemos las 15 horas cada semana de parte académica, pero cada tarde lo que vamos a hacer son actividades muy, muy culturales, muy canadienses. Neytan, permítame un momento. No sé quién está compartiendo la presentación, no sé, es de parte del colegio, porque veo que dice Colegio Miguel Antonio Caro, muy amablemente me ayudaron. Pero me gustaría que de pronto, si nos ayudan agrandando la presentación y nos ayudan pasando, por favor, el slide. O de lo contrario, pues nosotros también podemos proyectarla. Ok, listo, perfecto. Y podemos, por favor, agrandarla en la partecita abajo donde se agranda. Sí, son tan amables. Gracias. Ahí. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. A la persona que me está ayudando, que no tengo ni idea quién es. Muchas gracias. Entonces, la segunda parte que mencionaba es el componente recreativo. Esa parte es, para nosotros, la parte que no solamente es recreativa, que también es académico, porque lo que estamos haciendo es enseñándoles, enseñándoles, como pueden ver en las fotos, los lugares culturales canadienses y las actividades culturales canadienses. Vamos a jugar hockey sobre tierra, que es muy importante y popular para nosotros. Vamos a visitar la Torre CN, que es una de las ubicaciones más importantes de Toronto. Vamos a visitar las Cataratas de Niagara, uno de los Seven Wonders of the World. Y también lo que vamos a hacer son cada actividad, como canoeing, como cooking canadiense, son muy culturales. Entonces, lo que queremos hacer es que, obviamente, que los estudiantes se diviertan muchísimo, pero que aprendan de nuestra cultura, porque eso es el, la parte interesante para nosotros es poder compartir con ustedes nuestra cultura canadiense. La tercera fase de este programa es poder compartir con familias anfitrionas. Entonces, por la mañana estamos con profesores canadienses, por la tarde estamos con los group leaders de nosotros, que vamos a llevar a los estudiantes en buses a diferentes lugares, y por las tardes los estudiantes están con familias anfitriones canadienses. ¿Por qué es eso tan importante? Porque eso es también parte del componente lingüístico. Están hablando todo el tiempo con su familia en inglés. Ellos están compartiendo comidas con una familia que no habla español, que solamente habla inglés. Entonces, obviamente, el estudiante tiene que hablar inglés sí o sí toda la tarde, toda la noche. Entonces, esas familias están seleccionadas por nosotros, y lo que ustedes hacen con sus hijos o hijas es escríbanos un poco sobre el estudiante, hay un formulario de aplicación, y nosotros, basados en los intereses y preferencias de sus hijos e hijas, hacemos un matching de una familia anfitriona aquí en Canadá, que quiere compartir también su cultura con ustedes. Entonces, eso son las tres fases del programa. Algunos otros detalles que les voy a contar. Uno es la seguridad, que yo sé que es muy importante para todo el mundo, especialmente los padres. Los estudiantes están acompañados por alguien de la escuela, obviamente. Eso es una parte, pero también nosotros seleccionamos el staff que va a trabajar con los estudiantes. Hay profesores, hay program leaders en el sitio todo el día. Y también aquí, en la oficina, nosotros tenemos chaperones especiales, especiales, entrenados para ayudar y resolver cualquier problema o situación que puede sugerir. Entonces, nosotros somos reconocidos para tener esa diferencia. Nosotros tenemos más personas entrenadas para ayudar con los estudiantes cada día aquí. Ya he hablado de ese componente familiar, homestay. Es algo muy, muy divertido para los estudiantes. Eso es un día regular. O sea, un día lunes a viernes, los estudiantes van a estar desayunando con su familia de centrión. Las familias dan tres comidas al día al estudiante. Uno es en la casa, otro lo llevan a la escuela y para la cena también están en la casa comiendo. Las clases obviamente van a su sitio para tener las clases. Y por la tarde pueden ser en el sitio, haciendo actividades como hockey o saliendo, si es una actividad más lejana, como cataratas de Niagara o hacen rock climbing. Las actividades que tenemos este año son excelentes. Hemos agregado muchísimas actividades como rock climbing, escape room, muy, muy divertidos y interesantes. ¿Dónde está el campamento? Eso es una cosa que siempre es importante para los padres saber exactamente dónde van los estudiantes. Nosotros estamos ubicados cerca de Toronto. Nosotros, ahí está el mapa, perfecto. Entonces, se puede ver que la ciudad de Toronto está allí. Los estudiantes vuelen a Toronto, llegan allá. Nosotros estamos ahí en el aeropuerto para recoger los estudiantes siempre. Y lo llevamos a la comunidad que es Bury, ahí al norte. Entonces, es más o menos 45 minutos del aeropuerto a Bury. Y ahí, en la comunidad de Bury, están esperando todas las familias alpetrionas para recoger los estudiantes y llevarlos a las casas. En Bury, nosotros tenemos un partnership con el distrito escolar. Entonces, lo que hacemos es el programa es en una escuela y en Bury. Y todas las actividades, si vamos en bus a Cataratas de Niagara o Toronto, es en un bus escolar privado. Entonces, solo nosotros y nuestros estudiantes. Hay otros estudiantes también internacionales en el programa con ellos, que cada año tenemos un grupo de españoles, por ejemplo, que vienen y a veces tenemos estudiantes franceses y italianos. Y en cada programa, nosotros lo que hacemos es invitamos también en cada clase un estudiante canadiense. Entonces, no solamente es el profesor canadiense, pero un estudiante canadiense en cada clase, lo que llamamos amigo o buddy. Y ese estudiante, su trabajo es simplemente hablar inglés con los estudiantes, ayudar con los estudiantes, porque nosotros queremos que cuando los estudiantes colombianos vienen a Canadá, que conocen estudiantes canadienses de su edad. Entonces, eso es más o menos una fotografía de cómo es el campamiento canadiense 2022. Espero que les puede dar a sus hijos y hijas la oportunidad de venir a este año. Y ahora, James, le voy a ceder la palabra para que les pueda hablar un poco de los costos de... y el proceso de visa y los costos del programa. Bueno, muchas gracias, Nathan. Bueno, antes de pasar a los costos, pues hay algunas cosas que me gustaría de pronto que Nathan nos ayudara. Bueno, ustedes me están escuchando perfecto. ¿Me confirman, Nathan? ¿Sí? Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, hay algunas cosas que me encantaría que de pronto Nathan nos ayudara a precisar, ya que lo tenemos por ahí. Cuando hablamos de familias anfitriones, es bueno, y una de las preguntas más grandes que los papás me hacen es, oye, ven acá, James, y de estos papás son gente que está certificada con algo. ¿Qué tipo de familia son? Bueno, las familias son personas de la comunidad. Ellos le llaman comunidad a la población, digámoslo así. Berry es un lugar tranquilo, cercano a Toronto, pero es como un pueblo, es pequeño. Y eso, pues, ayuda muchísimo. Las familias normalmente son familias que están vinculadas a... Esto, son familias que están vinculadas a la... ¿A la qué? Son familias que están vinculadas muchas veces al colegio, son profesores y demás. Entonces, pues, esto va a hacer que sean mucho más... Sean familias, pues, más conocidas y nos den mucho más tranquilidad. Es así, ¿verdad, Nathan? Nathan. Nathan se me fue. Bueno, como era de costo, se asustó y se fue. Bueno, listo. Entonces, bueno. Pero esa es la manera en que se escogen las familias. Cuando hablamos de tres alimentaciones, ellos reciben el desayuno, el almuerzo. El almuerzo lo reciben para llevar. Ellos lo llevan al colegio. Y en la tarde, cenan. La comida principal en Canadá, la cena. ¿Está bien? Es decir que, pues, al almuerzo, no es lo que comúnmente nosotros estamos acostumbrados, un arrocito, un pollo, un sacocho, ¿no? Allá en el almuerzo, normalmente va a ser un sandwich, un emparedado, una cosa así, o de pronto un wrap. Eso va a ser el almuerzo. ¿Está bien? Y la cena, sí, va a ser mucho más elaborada. Es importante que tengamos eso en cuenta para que podamos contextualizarnos en el país donde estamos. James, I'm here again. I just, sorry, I just trying to get my computer working again. So I'm here, I'm just gonna... Did you have a question for me? I'll be back for the questions as well. Me gustaría que de pronto entráramos un poquito. Es que, ¿sabes que lo que más les preocupa a los papás siempre es el tema de las familias y de cómo funciona la escogencia de la familia y demás? Me gustaría que de pronto les ahondaras un poquitico más allí. Sí, claro. Yo sé que eso siempre es un tema muy importante para los padres. Nosotros, como hemos mencionado, somos certificados por Languages Canada. Eso quiere decir que nosotros tenemos un sistema riguroso para escoger las familias. Cada familia que nosotros escogemos para ser anfitrión, tenemos que visitarlos. Ellos tienen que tener una entrevista. Nosotros tenemos que inspeccionar su casa. Ellos tienen que darnos de cada persona en la casa un criminal record check, un chequeo de antecedentes de esa familia para asegurar que están buenos para recoger estudiantes en su casa. Para nosotros es muy importante también que intentemos lo mejor que queremos hacer un matching de estudiante colombiano con la familia correcta. Eso quiere decir que si tenemos un estudiante muy extrovertido, que le encanta tener mucha gente alrededor, intentemos hacer con una familia un poco más grande y con muchos hijos. Pero si no, es un estudiante que es un poco más privado, que le gusta ver películas y leer libros, le ponemos con una familia que también tiene intereses. Pero lo más importante es que el estudiante reconoce que va a estar diferente que Colombia, que la familia va a hacer cosas de manera muy diferente. Como James estaba explicando, las comidas aquí son muy diferentes. No va a estar arepa con quesito por la mañana. Muchas veces nosotros comemos cereal o huevos y tocina. Entonces las cosas, las diferencias, ahí está lo bueno del programa, que ellos van a aprender que hay diferencias entre culturas, entre personas y aprender de esas diferencias culturales. Muchas gracias, Nathan, por esa explicación y por ahondar un poquitico. Para mí era muy importante que los papás tuvieran claro esa parte. Bueno, en las casas van a estar de a dos estudiantes. Siempre ponemos, obviamente no vamos a poner en una familia donde haya, digamos, pues o sea, que vayan a estar en riesgo los adolescentes, sobre todo. Entonces, pues somos muy cuidadosos, de tal manera que los niños queden muy bien ubicados. Entonces, nosotros sugerimos, le decimos a Nathan cómo puede quedar esta ubicación, de tal manera que, pues, podamos abarcar o tener en cuenta cada uno de los criterios en esta toma de decisión. Bueno, listo. Como agencia, nosotros nos hacemos cargo del trámite de visa. Nosotros hacemos todo el proceso consular. Dentro del TIC, ustedes van a pagar, o sea, dentro del costo, del precio que ustedes pagan, están pagando toda la parte consular. Es importante que lo sepan. Bueno, entonces, como tanto como para hacer una descripción corta del programa, el destino, pues, es Canadá. La duración va a tener cuatro semanas. Va a ser en julio del 2022. Las edades a las cuales tenemos apertura del programa va a ser de 12 a 16 años. De pronto podemos entrar hasta 10 años. Las clases son de inglés intensivo de cuatro horas diarias. Luego, unas actividades lúdicas, recreativas y artísticas de tres horas diarias. Es decir, que los estudiantes van a estar con nosotros aproximadamente por día, como ustedes se dan cuenta, siete, ocho horas. Bueno. El alojamiento, pues, es en el homestay. Vamos a tener unos trips a Niagara Falls, a Niagara Lake, CN Tower, al Aquarium, probablemente a Cataloma. Wonderland sí está chequeado siempre, porque ese es un lugar que le encanta a los niños, y en esa época lo podemos hacer. A veces se hace una visita a Ontario Science Center, y los llevamos de shopping a un outlet, para que puedan allá acabar con la plata que llevan. Bueno. Bueno, entonces, perfecto. ¿Qué incluye el programa? Entonces, el programa incluye un summer camp de cuatro semanas, inscripción y matrícula, un programa intensivo de idioma de inglés de cuatro horas diarias durante cuatro semanas, los materiales que necesitan allí, las actividades lúdicas y artísticas de tres horas diarias, los cuatro trips, o sea, las excursiones de día completo, el transporte incluyó un transferro al aeropuerto de ida y vuelta en Canadá, el transporte allá, mientras estén los niños en Bury, la ida a los trips también, o sea, los viajes, cuando vayamos a Niagara Falls, cuando vayamos al centro, a downtown Toronto, y estemos en CN Tower, bueno, todo eso ya está incluido el transporte, el seguro médico internacional, la alimentación completa, la custodia, el libro acceso a centros de medios y Wi-Fi, el trámite de visa asesoría y gastos costulares, una chaqueta que nosotros entregamos sin fronteras para que ellos vayan identificados con un grupo, y un tour líder acompañado del colegio por cada 10 estudiantes. ¿Listo? ¿Qué no incluye? No incluye los tiquetes aéreos, los traslados y transportes no especificados, los refrigerios y alimentos no especificados, y los compras y los gastos personales. Eso no lo tenemos incluido dentro del programa. Bueno, listo, eso es con base a lo que incluye y lo incluye. Entonces, vamos a ver cada vez que le explica, que es lo que aseguramos de dónde está, en cada momento, entonces, el programa, el mercado vale 3,800 dólares, el pasaje está más o menos en 1,000 dólares aproximadamente, yo creo que de pronto puede llegar a estar un poquito menos, pero si hacemos las cosas con tiempo. Bueno, entonces, es muy importante que sepan que si nosotros llegamos a inscribir antes de 30 de noviembre, vamos a tener, pues digamos que este precio de 3,800, que es un precio bastante competitivo, porque, pues incluye absolutamente todo lo que necesitamos que tenga desde la visa en adelante. Entonces, vamos a hacer esa inscripción con 800 dólares. Bueno, ojo que la tasa de cambio, o sea, cuando usted paga, dependerá siempre de la tasa de cambio. Ahorita, por ejemplo, está bajando el dólar, sería un buen momento para que pudiésemos hacer la inversión, y de esa manera, pues nos pueda salir a un mejor costo. Yo sé que hoy, tenemos también papás de grado 11, y se preguntarán, bueno, y nosotros también, nosotros damos esta opción de examen, pero es importante que también tengan en cuenta que tenemos un programa que se llama The Adway to University, que es un programa para que los estudiantes puedan mejorar su nivel de inversión, ya al finalizar, presentar la prueba de Truffle, y adicionalmente a ello, puedan tener una ayuda para la toma de decisión de su carrera universitaria. Ese programa The Adway lo hacemos también en Toronto, lo hacemos con el Arts and Language Center, y nos interesa muchísimo que nos lo pregunte. ¿Está bien? Ese sí lo atendemos a nivel personal e individual, ahorita al terminar la reunión, usted me dice su nombre y yo me pongo en contacto con usted, porque pues este ya es otro tipo de programa, pero me parece chévere que usted lo tenga claro que lo hacemos. Bueno, entonces, mis queridos papás, es el momento de las preguntas, por favor, comencemos a preguntar. Tenemos a Nathan, tenemos a James, en este momento, para que puedan hacer todas las preguntas, y de esa manera podamos despejar cualquiera de las dudas que tengamos. Los escuchamos, por favor. Señor Ostecochea, por ahí lo vi, me alegra mucho saludarlo, Edgar, siempre quise recibir un abrazo suyo, en mi momento por ahí doloroso, que usted sabe. Edgar ya no está, se fue. Bueno, muy bien, entonces no sé papás, no hay preguntas, oh por Dios, esto me asusta que no haya preguntas, porque significa, o que se asustaron, o que no les interesó, o que todo quedó muy claro, y es así me gusta más todavía, pero no sé papás, me encantaría que me preguntaran, por favor, estamos oídos a escucharnos. Pueden escribir de pronto las preguntas en el chat. Ángela Shell, tiene una pregunta adelante, Ángela. Buenos días, muchas gracias, quisiera saber, ¿qué métodos de financiación hay, para poder acceder al programa? Bueno, señora Ángela, pues la verdad, nosotros pues no somos, nosotros no, no somos una agencia, no somos un banco, pero, si tenemos, digamos que hay una gran ventaja, tenemos, hay, hay un plan de pagos, mejor dicho, Ángela, lo que sí nosotros podemos hacer, es por ejemplo, tú haces la inscripción, lo cual es para nosotros, muy importante, que se haga rápido, para poder tramitar el tema de visas, pero nos vamos poniendo ciertos pagos, lo que sí tiene que quedar claro, es que un mes antes de que vayamos a viajar, tiene que estar pago totalmente el programa, con Nathan, porque yo, realmente aquí le pagamos esa Nathan, entonces, todo el programa, un mes antes de viajar, o sea, si nos viajamos en julio, tenemos que haberle pagado a Nathan, antes, absolutamente todo, ¿está bien? Pero sí, pues digamos, nos podemos poner, es un plan de pagos, Ángela, no sé si mi respuesta, es apropiada, para tu preocupación, hola, sí, precisamente, si es correcto, que nosotros entendemos, que no, no, ustedes no corren con una financiación, pero sí saber, si había un método de pagos, de, digamos, hay un programa, tienen, tienen un programador, pues para, realizar esos pagos, de acuerdo a, por lo menos, la primera semana, no sé, el etiquete, la segunda, los planes de visa, la tercera, si me entiendes, como para uno, poderse organizar, y planificar, ese pago. Sí, Angelita, Angelita, sí, lo que nosotros tenemos, se llama así, un plan de pagos, y ese plan de pagos, lo hacemos, se comienza con la descripción, de los 800 dólares, y entonces, nos vamos poniendo fechas, para que vayan pagando, ¿sí? Sí, Ángela, y les entregamos un cronograma, tan pronto, tan pronto hagamos la descripción, entregamos de una vez, un cronograma, para que ustedes puedan, de esa manera, llevar el orden de los pagos, así es, Carolina me pregunta, que si le podemos recordar, el valor del programa, claro que sí Carolina, son 3.800 dólares, tengo aquí, adelante, Tata me pregunta, la señora Tata Fernández, me pregunta, ¿el pago solo en dólares? No, el pago es en pesos colombianos, solo que la tasa, es más de dólares, entonces, el programa son 3.800 dólares, lo que hacemos, es multiplicar 3.800, por la tasa del dólar, que usted en ese momento, es un ejemplo, un ejemplo, señora Fernández, si usted va a pagar hoy, los primeros 800 dólares, miramos a cómo sea el dólar de hoy, multiplicamos por los 800, y ese es el valor, que usted consigue en pesos colombianos, bueno, yo tengo aquí, una mano levantada, Lina Costanza, Zárate Castillo, adelante, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, por favor, ustedes entregan algún certificado, del ingreso intensivo, que hacen allá en Canadá, durante el año, métete, ayúdame, correcto, sí, al graduarse, cada estudiante recibe un certificado, diciendo, que han estado en un campamento, el número de horas, que han estudiado de inglés, y la certificación de Lenguages Canadá, también, entonces, cada estudiante recibe un certificado, del inglés, que han cursado durante el programa, además, además, reportes de los profesores canadienses, entonces, obviamente, cada estudiante, cada semana, recibe un reporte sobre el progreso del inglés. Perfecto, gracias, segunda pregunta, desconozco el tema de la visa, la visa la expiden solo por el mes que van a estar en Canadá, o queda por un tiempo determinado? Normalmente, las visas las están dando por 10 años, para los menores de edad, normalmente, pero eso depende mucho del aprendo, o sea, es tan incierto, Lina, de darte una respuesta de tiempo exacto, pero digamos que lo máximo que la dan son 10 años, lo mínimo que la dan es por el tiempo que va a estar el estudiante allá, pero me ha pasado que la gran mayoría, la gran mayoría, la dan con los 10 años de visa, sí, señor. ¿Y es una visa de estudiante? Discúlpame. No, es una visa de turismo, estudiante no, porque tendríamos que demostrar que el estudiante va a estar mínimo 24 semanas, y pues el estudiante no va a estar 24 semanas. James, qué pena de insistir, pero si el estudiante tal se quedara estudiando, en Canadá, tendría que cambiar la visa? Si el estudiante tú es, tú hijo en qué curso está y yo así puedo saber dar la respuesta bien. A ver, mi hijo entra a 11 y cumple los 16 años en marzo, no sé si aplicaría o me recomiendas en otro programa. Ya, pues me encantaría que hicieras el Summer Camp, pero digamos que es otro tema, si ya tú quieres que vaya como un estudiante individual para que vaya seis meses y demás, esto es otro trámite y es el que yo les decía que era para grados 11, ¿está bien? que es el programa de Pathway, pero este Summer Camp es para cuatro semanas y la visa que sacamos es una visa de turismo. La visa de estudiantes no aplica en este caso. Ok, gracias. Entonces te recomiendo que me tengas en cuenta para mayor información. Claro, Valentina está acá conmigo, que es la persona que nos ayuda en la empresa. Valentina, hazme un favor y toma nota la señora Lina Constanza. ¿Qué apellido eres, por favor? Araque. Araque. ¿Y tú eres la mamá de? David Porras. Listo. De décimo grado. Ok, David Porras, perdímeo y yo también. David Porras, décimo grado. Vale. Ok. Listo. Me está preguntando en el chat si el programa vale 3,800 dólares, incluye toda la porción terrestre y los gastos consulares. Lo único que no incluye es etiqueta. Ok. Tengo también aquí otra mano levantada. Es Lili Volcom, por favor, si tenía una pregunta. Buenos días. Buenos días. El dinero se tiene que llevar en efectivo o se puede hacer una transferencia desde cuentas en bancos estadounidenses. Ya, en dado caso que tú vayas a... El problema es que nosotros tenemos que ingresar el dinero a Colombia, pero podemos hacer algo ahí de pronto Estados Unidos, Canadá, ¿verdad, Neite? ¿Tú me ayudaría recibiendo ya un dinero? No, dólares estadounidenses, no, desafortunadamente. Es mejor que los pagos va directamente a hacer fronteras en Colombia, en pesos colombianos, y después él nos va a hacer la transferencia en dólares canadienses, de hecho. Entonces es un poco más complicado. Sí, toca que hagamos el pago. Lo que pasa es que las divisas, y esto es para responder una pregunta de una vez que estaba en el chat, resulta que me dicen canadienses o americanos, son americanos por una sencilla razón, aunque allá yo tengo que hacer el pago en canadiense, resulta que ustedes saben que toda divisa se hace en dólar americano, toda divisa, donde quiera, si usted vaya a mandar euros, lo que sea, siempre se hace en dólares americanos, por esa razón nosotros cobramos en dólar americano, porque la divisa la pagamos en dólar americano, ¿está bien? a pesar de que para él hace el cobro en dólar canadiense. Señora, la solución es hacer una transferencia. ¿A la cuenta de Colombia? Eso te iba a preguntar. ¿A la cuenta de Colombia? Sí, sí. Ah, bueno. Señora, ¿es lo que de su hijo, por favor? Santiago Avendaño. Ok, ¿de qué curso? Él está en octavo, él pasaría noveno el otro año. Perfecto, gracias, gracias. La señora Luz Rodríguez tiene la mano levantada. Sí, voy a responder mientras la señora... Gracias. Espérame, voy a responder antes de darte la palabra, discúlpame. Ok. Algo que estaba aquí en el chat que me parece súper importante. Papás, como nosotros presentamos a los estudiantes por grupo, independiente de que sean mayores o menores de edad, es el mismo trámite para todos. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que tenemos que tramitarlo como grupo para que la visa sea otorgada mucho más fácil. Bueno, cuando se hacen grupos, cuando se hacen visas individuales, vamos a tomar un poquitico más, no más de tiempo, se nos torna un poco más complejo algunos trámites. Bueno, la señora Rodríguez había levantado la mano y tenía la palabra. Luego el señor... Gracias. Y luego la señora... Tengo varias preguntas. La primera es, en la ubicación en las familias que están, van niños, digamos, uno por familia, o hacen dos, tres niños por una familia. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es respecto al tema de la visa. Ahora acabas de decir que se hace en grupo para que sea pronto más fácil la aprobación de ese documento. Ese documento, ese costo de la visa, está incluido en los costos que tú dices consulares. Y por último, el tema de el pago. ¿Se hace directamente al colegio o se hace un contrato sin fronteras? Entonces, vamos con todas las respuestas. En las familias ponemos dos niños. No, Neiten que nos responda a esa y yo le respondo a esa. Bueno. Sí, yo puedo responder a la primera pregunta. El primero. Bueno, primera pregunta. Nosotros no queremos más que dos estudiantes con una familia en Petriona. Y lo que hacemos, dos estudiantes internacionales. Y lo que nosotros hacemos es ponemos solo un estudiante del mismo idioma. O sea, si hay un mexicano, un colombiano, y un español, ningún dos de esos estudiantes pueden estar juntos porque todos hablan español. Pero si hay un estudiante francés y un estudiante colombiano, ellos sí, los dos, máximo dos pueden estar en la misma casa. La única otra excepción a esa regla es que los padres o la agencia o la escuela prefiere que dos estudiantes sean en la misma casa. Dos estudiantes colombianos, por ejemplo. Normalmente solo hacemos esa excepción en casos de estudiantes muy jóvenes, 10 o 11 años porque prefieren estar con un amigo. Pero en casi todos los casos y sin una excepción pedida, dos estudiantes máximo, cada casa y de idiomas diferentes. Gracias, Nathan. También vale la pena, aclarar que normalmente siempre quedan en habitaciones separadas. Bueno, así es que los dos niños siempre tratamos de que estén en habitaciones separadas. ¿Listo? Señora Luz, la segunda pregunta respecto a lo que usted me decía de si los gastos consulares estaban incluidos, o sea, todo lo de la visa. Sí, sí, señora, están incluidos. Bueno, están incluidos. O sea, tanto FIDE de pago a la embajada, de las huellas biométricas, de todo eso está incluido, Luz. Tercero, sí, señora, usted le paga directamente a la agencia y es con nosotros que usted firma, digamos, el acuerdo y el convenio del programa que tenemos. Así es, Luz. Una última pregunta. Muchas gracias. Teniendo en cuenta, pues, este tema de COVID, de pandemia, en caso tal, que vuelvan a cerrar o volvamos a tener algún bloqueo, hasta qué punto se hace devolución de dinero o se reprograma el campamento. ¿Qué ocurriría en caso de que se repita una situación de cierre? Bueno, entonces este cuento nos pasó, porque nosotros teníamos cuatro niños inscritos para el año pasado, y lo único que hicimos fue retener la parte de inscripción, que es lo que pagamos donde leiten, y lo que se dejó fue abierto, pues, de hecho, ellos después les dijimos, miren, si ustedes quieren ir el otro año, pues van, sí, y ya no pasa nada, pero pues, infortunadamente, estas familias no pudieron, entonces nosotros hicimos la devolución del dinero, a la familia. Bueno. Muchas gracias. Ok. Iván. Javier, muy buenos días, primero que todo, mil excusas, pero hasta ahora me logré conectar. No sé si, Iván. Tengo unas preguntitas, muy, muy, muy básicas. La primera es, ¿el viaje en qué fecha sería? Sí. ¿Te alcancé a escuchar que solamente los 300 dólares cubren los gastos consulares y esto, pero no cubren los tiquetes? Y la tercera pregunta también es, ¿habría que dar una cuota inicial y luego se cuadran los pagos? ¿Ustedes de alguna manera hacen alguna financiación? ¿O cómo se maneja estos pagos mensuales iguales? ¿O cómo se puede manejar? Y la otra es, mi hija ya se graduaría el otro año, ella entra 11, ella está en décimo en este momento. Iván, ¿me regalas primero que todo el nombre de tu hija, por favor? Laura Sofía Ramos Arevalo. Listo, Iván, prefiero llamarte personalmente porque veo que este puede ser otro tipo de programa, pero si tú quieres que participe en el Summer Camp, sería también chévere, pero mira, Iván, te explico, sí, en el programa que estamos ofreciendo, el costo es de 3,800 dólares y esos 3,800 dólares cubren toda la porción terrestre, es decir, desde la vista en adelante, estar allá, la alimentación, el hospedaje, el curso, la certificación, los materiales, las visitas, los tours, allá, todo, todo eso está incluido, ¿está bien? Bueno, está incluido el tiquete aéreo. Nosotros no vendemos los tiquetes aéreos por una sencilla razón, porque nosotros somos una agencia de viajes, nosotros somos una agencia de estudios, pero en realidad, en realidad, es más fácil que los papás, a veces, esa consecución, aunque todos terminamos comprando el pasaje en el mismo lugar, porque somos un grupo, y pues no podemos, no, que yo me voy por acá, que yo me voy por allá, no, todos tenemos que comprarlo en el mismo lugar, pero terminamos haciéndolo hasta más económico por allá, de otras formas que luego les contaremos, ¿está bien? Y van a hacer unas otras preguntas, espéreme, me faltó una, no sé cuál era. Te preguntaba que para cuál sería la fecha posible de viaje. Julio, Julio. Yo, la fecha, la fecha, sí, sí, iba a decir que la fecha exacta va, estamos, somos un poco flexibles, tenemos estudiantes todo el mes, de otros países, lo que estamos recomendando para fechas son del 3 de julio hasta el 30, pero obviamente con la mejor, el mejor vuelo puede ser un día por aquí o por otro lado. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. James, y otra cosa, si por aquellas cosas del destino y como el mundo está tan loco, llegara a ocurrir algo de un encerramiento estando ellos fuera del país, por cuestiones de COVID o por cualquier otra cosa, ¿qué sucedería ahí? Oh, Dios mío. Ay, no, 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 esa me la pones dura, pero ven, te cuento, mientras estemos, imagínate, Iván, que a mí me pasó una historia muy triste, cuando comenzó la pandemia, murió mi hija, comenzando la pandemia y fue una cosa nefasta y además se nos quedaron como dos, tres estudiantes de la empresa fuera del país. Afortunadamente, digamos, ustedes saben que el gobierno ayudó muchísimo a la traída y demás de todo eso, digamos que toda la parte migratoria siempre está muy prestigio a ayudar en ese tipo de cosas, ¿está bien? Listo, perfecto, perfecto, de todas maneras, James, si me gustaría que, que me, que te comunicaras conmigo y hablamos a ver de qué otro plan manejas o algo así, ¿vale? Iván, como tú me diste ya, ¿me repites el nombre de tu hija? Laura Sofía Ramos Arevalo. Perfecto, ya, hay alguien que está ayudándome a tomar nota, no te preocupes, y entonces nosotros nos vamos a comunicar contigo. Iván, mira, ya me acuerdo de una pregunta que me hiciste, me hiciste la pregunta, ay, de repente se me fue, ay, Dios mío, bueno, no hay por qué, pero te la respondo cuando hablemos personalmente, ¿vale? Vale, perfecto, vamos. Levantaste la mano, por favor, con todo gusto, una constanza. Magda, hola. Hola, buenos días, sí, con respecto a los pasajes, los pasajes tocaría comprarlos grupalmente también para que viajen todos los niños? Total, sí, señora, nos toca, nos toca comprarlos grupalmente. O sea, eso también tocarían por parte de ustedes y eso separaría. No, les aconsejamos, les aconsejamos un lugar y conseguimos algo para que nos salga obviamente más barato y lo hagamos como grupo, ¿está bien? Ah, ok, 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 vale, gracias. Aconsejamos, aconsejamos, es más, les soy sincero, Magda, a veces los papás hasta nos dicen, mire, yo tengo, si se más puedo ayudar, aunque la experiencia es muy chistosa, imagínate que una vez, nos resultó una mamá que tenía una agencia de viajes y eso fue de fácil. Pero bueno, aconsejamos, normalmente siempre lo hacemos con Colaereos, es una empresa bastante grande, muy seria acá en Bogotá y ellos nos dan muy buenos costos, demasiado bueno. Ok, vale, gracias. Sí, Lina. James, tengo una duda, si el viaje es posiblemente del 3 al 30 de julio, ¿cómo se maneja el tema académico acá en el colegio? El colegio nos da el permiso porque ellos priorizan este programa. Está el rector, entonces él no me puede hacer que armar. Y Jennifer, la coordinadora. Jennifer, por favor, sal a defenderme en este momento. Gracias. Jennifer, ¿cómo sería el tema? Jennifer. Aquí estoy, aquí estoy. Jennifer, ¿cómo hacemos ahí? Claro que sí. En efecto, el colegio es flexible en cuanto a las semanas que se tomen de más del receso. Claramente se hace una homologación de las asignaturas, teniendo en cuenta el viaje y la experiencia vivida, ya que ustedes saben que nosotros estamos trabajando por contexto. Entonces, por contexto podemos homologar desde la historia, por todo lo vivido, todo esto. Entonces, por las semanas que se llevan, no hay ningún problema. Jennifer, qué pena para reforzar el tema, los jóvenes que estarían en 11, llegarían a presentar y que en agosto, ¿cierto? Sí, señora. ¿Habrá algo de incompatibilidad con el colegio por ese tema? No, no, señora, porque no nos afecta las fechas. Vale, gracias. Claro que sí. La señora Carol preguntaba que si teníamos curso para los papás. Claro que sí. Y les tengo una súper noticia. Lo tenemos y lo podemos hacer online. Actualmente lo tenemos con Canadá y es un curso súper económico, muy bueno. y luego se los estaré contando. Señora Carol, usted me puede hacer un favor, me puede regalar el nombre de su hijo para yo poder identificar y poder llamarla. Carol G. Hola. Es mi sobrina, Sara Elisa de Shell, del grado, bueno, punto ya el otro año estaría en el primero bachillerato. Ok, de grado quinto. Y me interesa también, por eso lo digo. Claro, claro que sí. Ahí en el chat le di mi número de teléfono, llámeme Yolento. Mr. James. Perdón. Listo. Gerson, cuéntemelo. James, yo me tengo que retirar en ese momento a otra reunión que tengo. Entonces los dejo en compañía de la profesora Jennifer, o sea, líder de área, y de Mapleni, en lado del área de promoción institucional. O sea, alguna otra pregunta. Y pues quiero cerrar agradeciéndole a todo el equipo suyo, James, al equipo Sin Fronteras, por la buena gestión, por la buena colaboración. Y reitero a todos los padres la invitación, si es posible, en algunas circunstancias, que puedan acompañar ese programa que está interesante, que tiene tantas ventajas a nivel lingüístico, evidentemente, y a nivel psicosocial. Entonces, muchas gracias, y los dejo en buenas manos. Muchas gracias. Me cuentan, James y Marlene. Estén muy bien. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias por el espacio, y por permitirnos continuar en el colegio, pudiendo trabajar, y pudiendo ser unos muy buenos aliados. Claro que sí. Con mucho gusto. Gracias, señor rector, aquí quedamos. Muy bien. Gracias. Bueno, papá, no sé qué otra pregunta tengan. James, tomo la palabra. Claro, Jennifer, es más que tuya. aquí en el colegio, hay chiquitos de quinto, que me han estado preguntando, por la edad, dice de doce, bueno, tenemos esto, hay una niña en especial, Nayara Castaño, de grado quinto, que cumple años, hasta junio, pasaditas las fechas del viaje, tiene once, cumple los doce, en esa fecha. No problem, podemos bajarnos hasta diez añitos, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Podemos hasta diez, ¿cierto que sí, Nayte? Yeah, that's correct. So, for sure, cualquier estudiante de doce a dieciséis, no hay ningún problema, pero, si ustedes, me dicen, que ese estudiante, quiere ir, que es responsable, que tiene la madurez de hacerlo, con ningún problema, la vamos a aceptar. Ok, perfecto, no sé qué otra pregunta tengamos, papás, quiero ser efectivo con el tiempo, y no demorarnos más de lo debido, nos habíamos programado para una hora, por el espacio que el colegio me dio, entonces, quiero ser respetuoso. Ángela, Rafael, Magda, Luz, Sandra, Marleni, Lili, Desconocido, Juan Carlos, Sandra, Asesorías, IFRS, Mariela, Tata, Edgar, Nelson, Ana María, Lina, Carolina, Iván, Oscar y Karo G, si tienen alguna pregunta, por favor, ayúdenme que sea en este momento. Ninguna. Ok, I'll take the time to say thank you very much to all the parents and to everybody at this school and to you, James. Thank you. I look forward to seeing you in Canada this coming summer, well, summer of 2022. I hope so. Will you come for ICEF this year? Yeah, we'll be in Toronto for sure. There's ICEF Toronto, so we'll be there. Ok, great. Miami, online? Maybe, yeah. Perfect. We'll see. Ok, listo. Estoy compartiendo con ustedes mi celular para que puedan ponerse en contacto conmigo. Si requieren una información extra, Nathan, muchas gracias. Yo sé que los papás, mira, no sabes, Nathan, esta comunidad tan linda que es, es uno de los colegios más lindos. Los papás son súper cálidos y hermosos. Así que te mandan también un abrazo grandísimo por estar acá con nosotros hoy, Nathan. Bueno. Right back to you. Thank you very much. It's been a pleasure. Thank you, parents. Thank you, James. Ok. Thank you to you, papá. Bueno, queridos papás, entonces, pues, no sé, alguno tenga que decir alguna cosa. He compartido mi celular por si tiene que esto. Jennifer, tú sabes que somos tus amigos del alma. Somos unos muy buenos aliados. Jennifer, gracias por estar acá. Sé que además que agradezco lo linda y hermosa que fuiste durante un momento tan complejo, tan complejo mío y siempre recibí tus mensajes tan bonitos. Muchas gracias a ustedes. Y papás, estoy para servirles con todo gusto. Rafael, Karol, Iván, Oscar, estoy para ayudarle en eso. Mi trabajo es ayudar. Bueno. Gracias. Ay, señora, señora Marlene, ¿cómo están? Está bien. Yo estaba acá muy juicioso escuchándolos. Muchas gracias, James, Nathan, por acompañarnos hoy. Este programa ha sido realmente muy valioso en el colegio. Hemos recibido excelente acompañamiento por parte de ustedes como empresa. La experiencia para nuestros estudiantes ha sido maravillosa, no solamente en el conocimiento de la lengua extranjera, sino a nivel personal, crecimiento de autonomía, responsabilidad, en abrir su mente y conocer otras culturas. Entonces, esperamos que todas nuestras familias se puedan dar la oportunidad de este maravilloso regalo para sus hijos. Y, pues, para quienes no podamos hacer el de Canadá, recuerden que también tenemos el programa aquí en Colombia, un campamento de verano también, pues, acomodado aquí a nuestras circunstancias, pero también donde nuestros estudiantes tienen la oportunidad de vivir esta experiencia de inmersión total en el idioma extranjero, con docentes bilingües y extranjeros que los van a acompañar en una lindísima experiencia de acampamento de verano. También coordinada por James y su agencia sin fronteras. Y esto lo hacemos en Silvania, Juntinamarca, en un club privado donde nuestros estudiantes tienen muchas actividades divertidas que les permitirán vivir la experiencia del inglés en contextos reales. ¿Cierto, Miss Jennifer? Sí, señora. Son experiencias que son de mucho enriquecimiento para los estudiantes. Nos ayudan de verdad a estar en un contexto netamente anglo. Y ustedes saben que esto favorece para el desarrollo y el crecimiento del estudiante. Con los estudiantes vamos a tener una reunión también para motivación, pero, pues, primero queríamos hablar con ustedes, porque, pues, realmente son ustedes los que pagan. Entonces, pero luego hablamos con los muchachos y vamos a motivarnos y seguramente, pues, de allí podremos, digamos, sacar otro, otro, pues, más animosos. ¿Verdad, Marleny y Jennifer, si ustedes ya podrían conocer? Sí, señor. Internamente, pues, estaremos hablando con Jennifer para coordinar ese encuentro con los estudiantes y que nos puedan visitar de pronto en el colegio y animarlos a ellos. Ay, Carolina, muchas gracias. Gracias nuevamente por el apoyo que ustedes tienen por nosotros. Muchas gracias. Bueno, mis queridos papás, pues, damos por terminar la reunión. No sé quién le dejó a usted la reunión. ¿Es usted, señora Marleny? No, el colegio Juan Carlos Blanco, nuestro ingeniero, quien nos está colaborando. Muchas gracias, Juan Carlos. No, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, Edgar, me encantó. Yo sé que estás por allá sin la cámara, pero, señor Ostecochea, me da mucho placer saludarlo y guardo un afecto muy grande por usted, señor Ostecochea. Un abrazo. Bendiciones. Muchas gracias a todos, papás, James, Jennifer, Nathan, Nathan ya se fue. Estamos pendientes, entonces, cualquier inquietud que tengan, James, no sé si puedes poner el pantallazo de los datos de los asesores y los contactos. Yo puse mi teléfono. Se puedan comunicar de pronto con Ana María y Valentina. Sí, permítanme. Y también con Miss Jennifer. Sí, 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 yo no caí en cuenta en eso, oye. Para que puedan tomar los papás los datos de nuestras asesoras que nos acompañan en el colegio, a ellas les pueden llamar o les pueden escribir al WhatsApp con Valentina y Ana María. Ellas con mucho gusto les darán toda la información que necesiten y los van a acompañar. Eso es excelente. Estoy nomás feliz. Señora. Señora. Vale, muchas gracias. No, Marta, ni que si es la diapositiva nos la pueden enviar por el grupo de WhatsApp. Claro, sí, señora. Yo mismo les envío esta información para que se puedan comunicar con ellos. Con mucho gusto ya se las envío. Bueno, mis queridos papás. Gracias a todos. Gracias, gracias al colegio. Muchas gracias a todo el equipo que se representa y al colegio. Muy amable, gracias. A ustedes, gracias por estar acá, papás. Marlene, voy a salirme por, pues, ajá, ¿cierto? Listo, James, muchas gracias. Aquí quedamos con los papás para cualquier inquietud. Muchas gracias. Felicidades. Gracias por tu tiempo. No, no, no. Gracias. Gracias. Bendiciones. Amén. Bueno, papás, muchísimas gracias por la asistencia. Mi Jennifer, Juan Carlos, gracias por tu colaboración. Estamos pendientes para cualquier inquietud que tengan con mi Jennifer, con las asesoras que ya les vamos a enviar la información y por mi cuenta también con muchísimo gusto cualquier información que necesiten. Yo con mucho gusto los direcciono con la persona encargada y ahí estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Que tengan todos buen día. Gracias.